Y ahora, señores y señores, en este incesante desfilar de estrellas, el luminoso resplandor de una proyecta surgida en el escenario del diálogo de la Biblia, es la estrella de la ciudad, y ahí... Tu mano en mi corazón y tu retorno, brillando para mí, doy de tus ojos, visión de soledad y de dolor. Canto, y tus pasos ya lo vuelven a robar por mis amigos. Canto, y en tus manos las caricias se lo pierdan para mí. Canto, por el cielo de tus ojos, sin amor y sin estrellas. Por tu ausencia cerrazó mi esperanza, por tu amor que está dormido más allá de mi mañana. Por tu olvido, soledad no se larga, por tu voz que ya no santa, por el sueño que murió. ¡Si, te Super Mario! ¡Z help the nur! ¡Si, te Connico! ¡Si, te Connico! ... Gracias por ver el video.